Lo bueno de sentirte fuerte es poder hacer todo lo que querés. Presentamos el nuevo Hades. Una nueva y deliciosa combinación de la soja y frutas, con hierro, zinc, calcio, 7 vitaminas y aminoácidos, que ayuda a fortalecer tu cuerpo de una forma natural. Nuevo Hades. Fuerza para disfrutar la vida. Hay un nuevo Lux. Un motivo más para que las mujeres se diviertan mientras se ponen lindas y para que los hombres se aburran mientras las esperan. Con nuevas fragancias y nuevas sensaciones. Lux. Juga con tu belleza. Son increíbles. Sus aventuras pasan siempre en esos lugares. Como mamá sentís que tenés que poner orden, pero quieren ser héroes. Y aunque en sus aventuras la ropa no huela bien y se ensucie, ellos te enseñan que vale la pena ayudar al que lo necesita. Ahora no me preocupo, porque el nuevo Hala Multiacción remueve la suciedad atrapada, dejando la ropa frescamente perfumada. Hala Sol y Hala Fresh también son Multiacción. Probalas. La suciedad desaparece. El perfume queda. ¿Mamá? Las olas se llaman olas porque vienen. Si alguna vez dijiste ya nada me puede sorprender, prepárate. Llegó Galicia Móvil, el primer banco en tu celular. Si sos cliente de Banco Galicia y CTI, descubrí una nueva forma de pagar. Hagas lo que hagas. Estés donde estés. Banco Galicia. 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 En los 50, cualquiera que conociera el mercado sabía que podía ganarse mucho dinero con una nueva píldora de la felicidad. Las opciones existentes eran limitadas y había una gran demanda de los consumidores. El mercado potencial era gigantesco y aún así, las investigaciones sobre los psicofármacos estaban en pañales. Fue Hossman Larroche, un gran laboratorio con sede fuera de Nueva York, el que aceptó el desafío. Muy pronto la empresa que tenía un gran laboratorio con sede hacia el mercado de los psicofálicos. Muy pronto la empresa se dio cuenta de que podía ganarse mucho dinero en esta área produciendo fármacos de venta masiva. Y también se llamaba de la medicina de los psicofálicos. Y también se llamaba de los psicofálicos. Y también se llamaba de la medicina de los psicofálicos. Un joven químico austríaco que vivía en los Estados Unidos. Pero, ¿dónde debía comenzar? Leo decidió resucitar un interés que había tenido en los compuestos de tintura desde sus épocas de estudiante de posgrado. Estaba analizando qué hacer y me remonté a mis primeros años de químico cuando experimentaba con tinturas. Pensé que sería interesante volver a este compuesto que se cristalizaba muy bien y que era fácil de preparar. Y el compuesto fue enviado a prueba de inmediato. La encargada de las pruebas, la señora Capel, era muy rápida. Y cuando hablé con ella me dijo que si le daba el compuesto a la mañana, podía informarme si era activo o no esa misma tarde. En un principio, los resultados no fueron nada prometedores. Primero los químicos farmacéuticos son desarrollados en el laboratorio y luego enviados a farmacología para hacer pruebas en animales. Luego se prueban en humanos. Sternbach tenía una serie de esos compuestos y eran todos inactivos. La dirección consideró que el proyecto había fracasado y le pidió que vaciara el laboratorio. Sin embargo, en ese momento la suerte de Sternbach pareció cambiar. Justo antes de salir del laboratorio, vio un matraz que había pasado por alto. De inmediato lo envió a prueba. Lo enviaron abajo y se lo dieron a leones y monos. Los leones se durmieron y los monos se tranquilizaron y ya no querían trepar los postes. La señora Capel me dijo que tenía algo que parecía interesante. Me pidió que preparara más del compuesto y de los compuestos relacionados. Como era costumbre en la década del 60, Roche no perdió tiempo en lanzar la droga al mercado. Pasaron solo dos años y medio de la primera prueba y un producto derivado salió a la venta como Librium. Roche sabía que Librium era un sedante, pero desconocía el efecto total que tendría en los humanos. Lo único que sabían era que relajaba a las personas y que por lo tanto tenían en sus manos un psicofármaco, una droga que actuaba sobre la mente. En ese entonces era fácil lanzar fármacos al mercado apenas concluían las pruebas en animales. Había pocas pruebas en humanos. Si la sustancia no mataba a nadie, salía a la venta. Roche sabía que era psicoactiva pues durmió a los leones, pero ignoraba lo que provocarían los humanos. Siento decir que el uso de fármacos en trastornos psiquiátricos era mayormente una cuestión de ensayo y error. Las compañías y los científicos que los desarrollaban no tenían muy en claro lo que producían en el cerebro. Como causaban un efecto, los comercializaban. Pese a desconocerse todos sus efectos, el Librium había salido a la venta como la respuesta a todos los problemas vinculados con la ansiedad. Al año se lo exportaba a todo el mundo. Tres años después, se lanzó una versión diez veces más potente, el Valium. Pero, ¿tendrían éxito los fármacos o serían un fracaso? Lanzar una droga le produce gran tensión al fabricante, pues desconoce sus efectos secundarios. Tal vez la haya probado en un par de miles de pacientes como máximo y haya visto los efectos secundarios obvios en esos pacientes. Lo que no podía saberse entonces era el resultado una vez que millones de personas comenzaron a tomar el fármaco. Pero primero, Roche debía preocuparse por cómo llegar a esos millones. Las primeras publicidades apuntaban al ama de casa. En Nueva Jersey, la joven Mary Kay, de 25 años, se esforzaba por criar a sus cuatro hijos. Tenía que cuidar a los niños, darles de comer, y ya saben, hacer todo lo que uno hace por ellos. Mi esposo trabajaba todo el día y estudiaba toda la noche, por lo que estaba mayormente sola. Y en ese entonces no sabía si tenía la capacidad de afrontar tantas cosas. Era muy joven. Mary Jane también se sentía abrumada por las responsabilidades de ser madre y por su condición de esposa de un médico. No me sentía preparada para esa función y tampoco sé si tenía mucha idea de qué implicaba. Pero comencé a sentir cada vez más ansiedad, más nervios. Me sentía incapaz, sentía que no estaba a la altura de las circunstancias. Mary Kingsley Jones se dio cuenta de que estaba sintiendo la presión de ciertos compromisos sociales. Vivían cerca de Windsor y su marido era fotógrafo de la familia real. Yo iba como su señora, como decían, y obviamente eso significaba acaparar cierta atención. Y si había algún miembro de la realeza, obviamente debían presentarme. Y quizá tenía que sentarme con ellos y tratar de sacar una conversación y decir lo correcto. Y no ser nada desmesurada. Así que comencé a tener ataques de pánico y no podía salir. No podía ir a esas cenas. Por eso pensé que lo mejor era buscar ayuda, pues no sabía cuándo se me pasaría. Ya fuese en el Reino Unido o en los Estados Unidos, cuando los doctores veían signos de inquietud y ansiedad en sus pacientes, debían decidir un tratamiento. Los laboratorios hacían todo lo posible para asegurarse de que escogieran su fármaco. Con ese propósito eligieron lo que, en su opinión, sería una imagen familiar y convincente para el médico promedio. Cuando se comercializan fármacos, no se apunta directamente al público, sino a los doctores. Deben mostrársele al médico familiar imágenes que reconozca por su profesión. Y esa especie de ama de casa nerviosa y estresada era el blanco de la atención médica en los años 50. Lo que hoy sería la madre que lleva a sus hijos a los partidos de fútbol. Y esas eran las mujeres a quienes se mostraba sentadas nerviosas en el consultorio con las manos entrelazadas, esperando el alivio que él les ofrecería con las benzodiazepinas, con el valium o el librium. El mensaje que se le dio a la profesión médica fue que el ama de casa nerviosa que limpiaba con una mano y se secaba la transpiración de la frente con la otra, era a quienes estaban destinadas las benzodiazepinas. Pese a ser un estereotipo, pareció dar en el blanco en el caso de muchas mujeres. Hoy en día es casi una caricatura en nuestras historias, nuestras postales de la situación en la década del 40 o 50. El hogar perfecto, dos hijos, la ropa justa, el auto en la cochera, no ser menos que los vecinos. El rol de la mujer se evaluaba según parámetros muy distintos que el del hombre. Tras un arduo día de trabajo, el hombre ansía un hogar del que pueda estar orgulloso. A los hombres se los juzgaba por su trabajo, su rendimiento, el dinero que ganaban, a las mujeres mayormente por lo limpia que conservaban la casa. Aquí estamos, querida, ponte cómoda. Por lo buena madre y esposa que eran, por lo impecable que tenían la cocina. Un buen ejemplo de lo que dijo Margaret Patton sobre la limpieza. De niña me inculcaron que el hogar y la familia eran lo más importante en la vida. Yo trataba de mantener limpia la casa, pulcros a los niños, de no atrasarme en el lavado, de tener la comida lista, de preparar una rica cena. Y era una constante actividad física. ¿Qué opina nuestra amiga, la señora ama de casa? ¿Qué le parece que haya más espuma? ¿Espuma? Yo quiero mucha espuma, igual que todas las mujeres. Pero además, debían verse bien mientras se encargaban de los quehaceres. La cámara de la moda visita a Darien, de Connecticut, para pasar un día con un ama de casa suburbana. Un ama de casa encantadora, por cierto. Durante la mañana, nuestra heroína viste un elegante conjunto a rayas y se pone encima una falda con ribetes cuando llega a su vecina amiga a almorzar. Y esta fue nuestra historia de un día en las afueras. Desde luego, Mary Jones se esforzaba mucho por lucir bien cuando acompañaba a su marido. Parte de toda salida era el momento de prepararme. Esperaba tener el vestido correcto para la ocasión. Tenía que decidir qué color ponerme para no desentonar, asegurarme de tener bien el cabello y no desmayarme, pues esa era la peor parte de tener que salir. En general, cuando ya no podían guardar las apariencias, se daban cuenta de que necesitaban una ayuda extra. Y luego estaba la cena. Aquí tienes. Delicioso. Más allá de lo exagerado de los comerciales, Mary Jane realmente sentía la presión de ser la anfitriona perfecta. Sabía que tendría que organizar cenas a las que vendrían muchos profesionales. Solía hacer listas y me preocupaba por la comida que iba a servir. Me fijaba en la ropa que usaba y me comparaba con los demás. Así que comencé a sentirme un poco nerviosa y ansiosa, previendo lo que sucedería. Si no hay vida fuera del núcleo familiar, uno debe adaptar su psiquis y sus emociones a ese estilo de vida, y no al revés. Era el periodo en que se esperaba que las mujeres hicieran las tareas propias del ama de casa y mantuvieran la boca cerrada. Si uno tomaba benzodiazepinas, podía hacer eso. Fue el marido de Mary Jane quien sintió que su mujer necesitaba ayuda. Me sugirió que hablara con mi médico de cabecera, con sus colegas y con nuestros amigos, con la esperanza de hallar algo que me ayudara. Y el médico me recetó benzodiazepina. Yo fui al doctor y me dijo que lo único que debía hacer era calmarme. Pero por suerte habrá visto en sus notas que había salido el Valium y decidió ayudarme con eso. Las mujeres que iban al doctor pronto se dieron cuenta de que les ofrecían la misma solución, la receta para un tranquilizante. Las pacientes pensaban que era justo lo que buscaban. Tuvo el efecto que buscábamos. A mi marido le parecía que yo estaba más relajada. A mí sin duda me hizo sentir como yo quería, así que yo creía que era muy eficaz. Era una sensación agradable que uno tenía durante el día. Sacaba los nervios. Se convirtió en mi mejor amigo. Mi mejor amigo. Podía funcionar. Podía encargarme de la casa. Podía hacer todo lo que se esperaba de un ama de casa y una madre. Me di cuenta de que estaba menos ansiosa, menos nerviosa, menos irritada. Ciertamente ya no me preocupaba tanto por la ropa. Me preparaba y luego intentaba olvidarme de ello y trataba de no retocarme el cabello ni nada de eso. Y debo decir que funcionó muy bien. Creo que me ayudó a pasar bien casi todas las noches. A veces me guardaba uno en mi bolsa por si alguien comenzaba a dar un discurso y tenía ganas de levantarme y salir corriendo. Entonces lo tomaba y podía quedarme en mi lugar y comportarme como debía. Hay quienes me decían, respira profundo y te sentirás mejor, pero yo necesitaba algo más en ese momento y por eso tomé Valium. Y realmente me hizo sentir equilibrada. La opinión unánime era que el Valium funcionaba. Las historias que lo confirmaban seguían saliendo a la luz y los doctores continuaban recetándolo. Cuando pensamos por qué tuvieron tanto éxito las benzodiazepinas en los 60 y 70, no fue solo por la publicidad, también eran muy buenos fármacos. Cuando un médico ocupado le recetaba Valium a un paciente, podía de hecho ayudarlo muchísimo. Podía reducirle la tensión y la ansiedad, podía hacerlo sentir mejor y más capaz de encarar su vida. Probablemente recetar Valium tenía mucho sentido. Parecía que nunca se había vivido mejor, siempre y cuando se tuviera un tranquilizante en casa. ¿No es fantástico? Creo que esa era la idea en ese momento de la sociedad en general, que tomáramos algo como Valium para salir adelante. ¡Oh, Alex, qué maravilla! Siempre lo tenía. Lo llamaba mi salvación. Un comprimido en la bolsa, fuese de día o de noche. Tenía píldoras por toda la casa. Solía guardar algunas en una de mis jabetas. Me aseguraba de tenerlas y de que no se acabaran. Las guardaba en el botiquín y en mi bolsa. Uno las tenía por todos lados. Si bien todo parecía marchar sobre ruedas, estaban surgiendo dudas. La preocupación era que se estuviera controlando y sedando a las mujeres para que volviesen a su vida doméstica. Y esto surge luego de la Segunda Guerra Mundial, pues las mujeres habían salido a trabajar. Estuvieron haciendo el trabajo de los hombres. Y luego se las envió a su casa, para dejar lugar en el mercado a los hombres que regresaban de la guerra. Por ello, se pensaba que se estaba sedando a las mujeres para que volviesen a su función doméstica. En realidad, esto era solo parte de la historia. No solo se estaba sedando a las mujeres británicas y estadounidenses. El Valiun estaba a punto de hallar un mercado completamente nuevo. El Dr. Muelitas presenta 3 veces al día con Golgate. Chiqui, 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 chiqui. Son increíbles. Sus aventuras pasan siempre en esos lugares. Como mamá, sentís que tenés que poner orden. Pero quieren ser héroes. Y aunque en sus aventuras la ropa no huela bien y se ensucie, ellos te enseñan que vale la pena ayudar al que lo necesita. Ahora no me preocupo, porque el nuevo Ala Multiacción remueve la suciedad atrapada, dejando la ropa frescamente perfumada. Ala Sol y Ala Fresh también son Multiacción. Probalas. La suciedad desaparece. El perfume queda. Nosotras no usamos el mismo tipo de ropa interior todos los días, porque no usás el mismo estilo de bombacha cuando vas al gimnasio, con un pantalón ajustado o incluso para una ocasión especial. Los nuevos protectores diarios Light Days Multiforma son súper prácticos, ya que por sus bordes flexibles se adaptan a todo tipo de ropa interior. Así, te pongas lo que te pongas, te vas a sentir súper cómoda y protegida. Light Days Multiforma se adapta a vos más allá de lo que elijas usar. Y en esos días también podés usar las nuevas toallitas Days Multiforma. Days está con vos. ¡Olvidate! Discovery Kids y Little People presentan el concurso ¡Descubre el mundo jugando! Participar es muy fácil. Los papás deberán ir a www.tudcdiscoverykids.com y responder la pregunta, tu hijo. ¿Qué ha descubierto jugando con Little People? El premio principal es un viaje a Miami, Florida para cuatro personas, con pasaje aéreo, hotel y paseos incluidos. ¡Guau! ¡Y hay muchos premios más! 25 mochilas llenas de sorpresas y 100 juguetes de la nueva línea Texturas de Little People. Participa visitando nuestra página web. ¡Pá! Los perros... Los... Los perros saben que tenemos huesos adentro. Si alguna vez dijiste ya nada me puede sorprender, prepárate. Llegó Galicia Móvil, el primer banco en tu celular. Si sos cliente de Banco Galicia y CTI, descubrí una nueva forma de pagar. Hagas lo que hagas, estés donde estés, Banco Galicia. En la selva de cemento, las presas pasean indefensas. Mientras las depredadoras se preparan para atacar. ¡Cuidado, hombres! La temporada de caza comenzó. Soltera en la ciudad, South Beach. Estreno martes primero de agosto en Discovery Home and Health. En las bodas, por lo menos hay tres cosas garantizadas. Siempre hay alguien nervioso. Alguien llorando. Y un gentío desesperado por comer. ¡Es increíble! No he comido en una semana. ¿Son mis puntos, Jenny Craig, hoy en día? El comercio es increíble. Muy bien. Buqué y bufé. Estreno miércoles 2 de agosto en Discovery Home and Health. Antes de fines de los 60, la sensación era que todas las amas de caza que andaban por la calle estaban sedadas. A la gente le preocupaba que se les diera píldoras a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Pero en realidad, la historia del Valium estaba a punto de incorporar una dimensión totalmente nueva. Hace 30 años, cuando trabajaba en un depósito en Liverpool, Malcolm Moore sintió que necesitaba el consejo de su doctor. Estaba teniendo dificultades en el trabajo con los cronogramas de producción y demás. Y decidí ir a ver a mi médico de cabecera para ver si él me podía ayudar. Con poco más de 20 años, Charles Tanstall, también de Liverpool, fue a ver a su médico. Era una época en la que hacía mucho deporte. Practicaba judo, cuatro veces por semana, nadaba mucho. En el año, había empezado a salir con chicas y también trabajaba muchas horas los fines de semana. Y me sentía agotado, débil. Por eso pensé que no me vendría mal una visita al doctor. El fármaco de moda en ese momento, que se consideraba una panacea, era una benzodiazepina llamada librio. Y eso me recetó. Viene bien un buen tónico, eso era lo que se decía. Vas al doctor y te da el tónico adecuado. Dios sabrá que creían que les estaban dando, pero más que nada, la idea era que el doctor les recetara algo. Yo me sentí algo deprimido. Entonces fui a buscar un buen tónico. Y vaya, si lo conseguí. Era más de lo que podría haber pedido. No, sí, me dijo, tenemos lo que buscas, algo que acaba de salir. Eran unas píldoras azules que luego me enteré, eran Valium. Y luego me explicó que eran lo que llamaban tranquilizantes, un nuevo tipo de fármaco. Y me recomendó que las tomara porque me harían sentir mucho mejor. También me dijo que pensaba que me faltaba hierro. Entonces me dio dos medicamentos, las píldoras y unos comprimidos de hierro. Bueno, en cuestión de días me sentí fantástico, me sentía muy calmado y pensé que era gracias a los comprimidos de hierro, pues no sabía nada de las otras píldoras. Así, los tranquilizantes no solo se convirtieron en los pequeños ayudantes de las madres. Puede que los hombres hayan ido al doctor quejándose de cansancio, pero con razón o sin ella, los doctores lo vincularon con el estrés y les recetaron benzodiazepinas. No era lo que esperaban de su doctor. Los hombres no se quejaban de sentir ansiedad. Sin embargo, como las mujeres, vivían bajo considerables presiones sociales. El rol del hombre en los 50 era muy rígido. No seas sensible en tu trabajo, no muestres ninguna debilidad, sé un hombre. Lleva dinero a casa, lleva mucho dinero a casa, supera a tus vecinos, muestra que estás orgulloso de tu hogar. A los hombres se los definía estrictamente por su trabajo y por su capacidad de mantener a la familia. El hombre trabaja y su familia puede comer. El hombre trabaja y su familia tiene ropa para vestirse. El hombre trabaja y su familia tiene un techo. Este también es un estereotipo muy rígido que debía seguirse. Y sin duda, el costo era la vida emocional de uno, no tener espacio para expresarse. Con mucha frecuencia, no necesariamente derivaba en que los hombres tuvieran ansiedad y depresión, sino en que se sintieran irritables tal vez, o que tomaran un par de copas de más, que les gritaran a sus hijos o a su esposa al llegar a casa, que no se sintieran motivados para hacer nada, pero nunca catalogándolo como un problema, como lo hacían las mujeres con la ansiedad o la depresión. Y esos eran los hombres que decían, No obstante, desde el punto de vista de la publicidad, parecía que las empresas estaban conscientes de la imagen pública de los hombres y procuraban no sugerir que padecían fragilidades emocionales. Los hombres podían tomar el fármaco, pero sin que los viera nadie. Con respecto a si eran solo las mujeres quienes tomaban estas píldoras, la respuesta es no. Los hombres también las tomaban. Sin embargo, lo curioso es que cuando uno ve los avisos de esos fármacos o los programas que se hacían sobre ellos, siempre aparecían mujeres. Por algún motivo, los laboratorios se valieron de las mujeres para publicitar sus productos, pero no de los hombres. Podrían haber considerado utilizar hombres para publicitar fármacos contra la esquizofrenia o contra los trastornos graves del ánimo, pero no contra la ansiedad. Pero no contra la ansiedad. Al igual que en las mujeres, los efectos fueron milagrosos. Tenía una sensación de bienestar, de tener todo en mis manos. Nada iba a molestarme. Me sentía mucho más relajado. Me estaba defendiendo mejor. Y así es como era. Uno iba al doctor, tomaba el medicamento, y hacía efecto tan rápido que uno pensaba bien, este medicamento tiene que tener éxito. Primero y principal, me redujo toda la ansiedad. Y tenía algo fantástico, uno dormía de maravillas, como un bebé, y esa era la sensación. Y una sensación de euforia, como si uno fuera el dueño del mundo. Así se sentía uno, con esa energía. La vida me sonreía y yo me preguntaba, ¿Cómo me las había arreglado para vivir sin esto? Sin embargo, a diferencia de las mujeres, en el caso de Malcolm y Charles, su mejora no era algo de lo que hablaran con sus amigos o familia. Yo no conocía a nadie más que tomar el medicamento. Desde luego no lo mencioné a nadie. Más allá del tratamiento que me diesen para lo que, en mi opinión, era simplemente agotamiento, nunca se me ocurrió contárselo a nadie. Nadie sabía lo que estaba tomando. No creo que nadie de mi familia estuviese enterado, ¿no? Probablemente creían que era una persona mucho más buena porque estaba mucho más relajado. Estaba menos irascible. Dormía mejor. Me iba muy bien gracias a los tranquilizantes. Eso era lo bueno que tenía, lo que me gustaba. Por eso me sentía tan contento tomándolo. Provocaba una tranquilidad y una relajación total. Si bien los tranquilizantes funcionaban para Charles y Malcolm y para hombres como ellos, solían tomarlos en secreto. No se condecía con la imagen de hombres equilibrados que querían mostrar. Antes de que una gran cantidad de hombres tomaran benzodiazepinas, debía suceder algo más. Debía cambiar la cultura. ¿Estás listo? Muchos británicos creen que deben enfrentar la adversidad sin perder la compostura, pues el espíritu del país es no demostrar debilidad emocional. Y había que superar esa barrera a fin de abrir el mercado para esos fármacos. Eso se logró con creces en la década del 60. Uno recuerda Carnaby Street, Los Beatles, Mary Quant. Es el periodo en que la gente, entre comillas, sacaba todo para afuera, nada más alejado de guardar la compostura. Prepárense para conocer, por así decirlo, a un hippie en acción. Esto es histórico. Por el contrario, en los Estados Unidos tenemos este aspecto del hombre de frontera que no guarda la compostura ante la adversidad, pues se supone que no existe la adversidad. El hombre de frontera es el dueño de los llanos, el dueño de la situación. En los Estados Unidos, la década del 60 marcó el comienzo de la explosión de la psicología popular. Es un periodo en que se supone que el hombre debe ser capaz de llorar. El terreno era más proficio para estas drogas. En efecto, estos cambios culturales no solo afectaron a los hombres, sino a las mujeres. Con el surgimiento del movimiento feminista, las mujeres se preguntaban cuál era su nuevo rol en la sociedad. Había mujeres y hombres tensos, pues era el comienzo de la disolución de la familia. Y eso aparece en el consultorio del médico bajo numerosas manifestaciones a medida que la familia se desintegra. Las mujeres tienen conflictos de identidad. Son madres, deben tener una profesión, son amas de casa, y son mujeres que enfrentan la desintegración de su propia familia. Y que en los albores del feminismo, cuando se supone que debían tener una identidad mucho más marcada, se ven bombardeadas por publicidades que les decían que el Librium o el Valium podían ayudarlas con sus problemas de identidad. Vaya a ser una forma de llenarse de oro. En la cambiante cultura de los años 60, todos los caminos parecían conducir a los tranquilizantes, ya fuese uno quien los tomara o los recetara, pues el cambio cultural también había convertido la estrecha vinculación de los doctores con los psicofármacos en algo aceptable. Creo que si los fármacos que actúan sobre la actividad mental hubieran surgido en la década del 30, se los habría considerado parte de la cultura de las sustancias ilegales, de los narcóticos y la heroína, no algo con lo que deberían relacionarse a los médicos serios. Entre otros factores, el desarrollo de estos fármacos estaba marcado por un auge del consumismo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la gente volvía a su vida normal y quería una mejor vida que la de sus padres. Esto se vio reflejado en la medicina. Hubo todo un cambio de prioridades con respecto a lo que la gente esperaba de su vida y de la profesión médica. No obstante, el proceso mediante el cual se convenció a los profesionales médicos de los méritos de los tranquilizantes de Roche fue gradual. Le llevó un tiempo a este nuevo grupo de fármacos, primero Librium y después Valium, conseguir la fama que luego tuvieron. Roche tuvo que convencer a los médicos de que debían reemplazar los farbitúricos por estos nuevos fármacos. Y todo eso lleva su tiempo. Pero la paciencia y la perseverancia rindieron sus frutos. Uno de los motivos por los cuales las benzodiazepinas finalmente se ganaron la confianza de los doctores fueron las simples pero convincentes técnicas de los visitadores médicos. Memorizaban su breve monólogo que era siempre el mismo e iban al consultorio del médico y lo convencían con un par de entradas de teatro, bolígrafos, de regalo o lo que fuera. Solo tenían cinco minutos pero era el tiempo suficiente para dar su discurso y dejar unas muestras gratis. El típico médico de familia no recuerda más de dos o tres antidepresivos así que hay que procurar que el fármaco de uno forme parte de esa pequeñísima lista. Es decir que más allá de sus cualidades intrínsecas si el visitador lograba entrar en el radar del médico el fármaco seguramente sería un éxito. Los doctores que estudiaron hace quizá 30 años no conocen los fármacos más nuevos dependen de la información de los laboratorios y si están cansados quizá recuerden el medicamento que les mencionó el último visitador pero también recordarán a los pacientes que mejoraron y los medicamentos que usaron para ellos. Los comentarios positivos de los pacientes y las estudiadas técnicas de los visitadores se combinaron para hacer del Valium un éxito sin precedentes y le valieron millones de dólares a Roche. Naturalmente no sabíamos lo buenos que serían estos fármacos es decir cuánto se venderían ahora nos alegra y nos sorprende mucho que se hayan vendido tanto. Por eso luego el Librium y el Valium representaron un enorme porcentaje de las ganancias de Roche. De repente el trabajo de Sternbach para Roche se vio obviamente motivado por razones económicas los laboratorios no son instituciones benéficas. Me dieron una buena gratificación mi esposa decía que tendrían que haberme pagado mucho más pero yo quedé satisfecho. En efecto el éxito de Roche se había vuelto verdaderamente internacional. Los medicamentos se vendían en todo el mundo. Se habían convertido en el primer grupo de medicamentos para problemas nerviosos en venderse a escala mundial. se los usa desde Nueva Zelanda hasta Japón y desde Asia hasta América del Sur. A comienzos de la década del 70 el Valium ya era el medicamento más vendido del planeta. Pero fue justamente la magnitud de ese éxito lo que despertó interrogantes en la gente. Apenas surgieron las benzodiazepinas preocupaba que fuesen una forma de controlar a las mujeres. Pero al pasar las décadas y hacerse evidente que los hombres también las tomaban el miedo era que estuviesen cambiando a la sociedad misma. A fines de los 70 en los Estados Unidos se consumían más de 2.000 millones de píldoras por año. La preocupación fue creciendo de a poco pero principalmente por la utilización masiva de estos fármacos. La gente comenzó a darse cuenta de que el Valium era el medicamento más vendido del planeta. ¿Qué significaba esto? De ahí provenía la inquietud. ¿Qué significaba tranquilizar a un número tan grande de la población? ¿Era bueno o malo? A medida que aumentaba cada vez más la cantidad de píldoras que se tomaban parecían comenzar a surgir otras facetas más sutiles del medicamento. Cuando Roche lanzó el Librium y el Valium no tenía idea de cuánta gente terminaría tomándolos. Conocían los efectos del fármaco en varios miles de pacientes que era lo único que requerían las pruebas. Pero en la década del 70 ya abastecían a un mercado de dimensiones completamente distintas. Muchos efectos secundarios que ocurren en uno de cada mil o diez mil casos no aparecen en las pruebas del fármaco. Pero una vez que comienzan a tomarlo millones de pacientes surgen esos efectos secundarios y pueden ser causa de demandas. con frecuencia con frecuencia me preguntaba ¿debería comprar más cuando se me termine esta caja? Y siempre compraba más. El doctor me decía que probara parar por un mes. Creo que finalmente lo tomé durante unos cuatro años. Conscientes del tiempo que habían tomado el medicamento los pacientes comenzaron a preguntarse cómo afectaba su vida cotidiana. Era cierto que los tranquilizantes los calmaban pero ese no era el único efecto. Era capaz de encargarme de todos los quehaceres pero me sentía un tanto desconectada de la realidad. Todo me resultaba menos real. Tenía casi la sensación de estar en el aire todo el tiempo. Tenía un bloqueo emocional. no sentía nada y cuando uno no siente nada actúa como si estuviese anestesiado. Cuando mis hijos llegaban a casa y me contaban cómo les había ido los escuchaba pero estaba ausente era como si estuviese en otro lado. Había veces en que me sentaba a solas y me empezaban a dar vuelta por la cabeza ciertas preguntas como ¿qué me sucede? ¿qué está pasando? Me sentía como si me estuviesen alejando de mí mismo y cuando me miraba al espejo veía a alguien totalmente distinto. creo que la mejor manera de explicarlo es comparándolo con soñar es como si la vida fuese un sueño y los días eran como una tierra de nadie cubierta de niebla donde uno no veía nada esa sensación de desapego de no asimilar nada yo me esforzaba por encontrar una salida de esa situación la pregunta que se hacían cada vez más personas era si podía ser el medicamento el causante de esos cambios había rumores de que bien podía ser así de ser verdad los laboratorios podían ser acusados de perjudicar a los consumidores era una acusación que no los encontraría de brazos cruzados cuando se plantean problemas con algún fármaco los laboratorios casi nunca admiten su culpa de inmediato pues existe el riesgo de que los doctores no solo dejen de recetar el fármaco en cuestión sino todos los productos de ese laboratorio y en el caso particular de las benzodiazepinas ese grupo de fármacos había vuelto tan rentable que el mercado era inmenso estaba a punto de estallar una guerra versión en español palmera récord mirá papá se cayeron las nubes si alguna vez dijiste ya nada me puede sorprender prepárate llegó Galicia Móvil el primero